Le llevo yo a mi hijo y le hacen entrar, estuve como, no sé, como 20 minutos esperando a mi hijo. Bueno, y sale, me dice la oficial, su hijo se va a quedar detenido, por el caso del chico este y así, así. Pero si él no estuvo en el lugar, le digo, ¿cómo le van a detener? Cuando miro, sale mi hijo, casi me desmayo, le doy a mi marido al bebé, me senté de vuelta porque no veía nada, estoy con problema de presión, problema de mi embarazo. Me dice, su hijo se va a tener que quedar detenido, me dice. Le llevan como un delincuente, como si fuera que, no sé, que él mató a alguien, que él hizo algo. Le digo, ¿pero cómo le van a llevar así? Y le dice mi marido, él no es un delincuente. Dice usted, señor Calle, ya con usted terminamos, pueden salir afuera, nos dicen. Se van, ya terminamos con usted. Y le esposan a mi hijo y sale esposado. Es lo peor que me ha pasado. Hoy hace ocho días que mi hijo está ahí. Y no es justo, porque el que tiene que pagar, sinceramente, no está. Hay un chico que está ahí, que supuestamente participó de la pelea y no está preso. ¿Dónde estaba en el momento de la pelea? En el momento de la pelea estaba con los suegros en Vilayo, en un local de baile también, porque salieron. ¿Un boliche? Sí, o sea, es un boliche, pero de música misionera. Y él contento, porque el 2 de febrero él cumplió 18 años y las tías no le dejaban entrar, porque era menor. Y bueno, y contento quedó él porque pudo entrar ese día. Entonces, le dice, le dice mi hermana, le dice mi hermana, ellos salieron afuera, comieron algo, porque realmente yo, eso de 5 y 20, por ahí salieron, o sea, las 4 y algo, hasta las 5 y 20 estuvieron ahí esperando remí y algo, no sé, comida que hacen mis sobrinos. Y bueno, y tomaron remí, se fueron a la casa a dormir, ellos tienen los suegros de testigo, tienen miles de gente que están de testigo, que le vieron a mi hijo en ese lugar. ¿Se declararon algunos testigos a su favor? Los testigos van a ser llamados, porque me dijo que entre hoy o mañana iban a ser llamados los testigos. Y es totalmente injusto que esté pagando una persona que no fue. Yo ayer fui a verle a mi hijo, a mí me destrozó verle ahí entre medio de miles de chicos. Yo digo, bueno, el que tiene que pagar, que pague, pero un inocente no. Él me abraza y llora y dice, mami, no aguanto estar acá, ¿qué es lo que es esto? Me dice, ¿por qué no hacen nada si yo no hice nada? Es lo peor que... Dios mío. ¿Y habló con la jueza, habló con la fiscal? No habló con nadie, porque dice que no hay jueza, no hay fiscal, no hay nada en Apóstoles. Mientras tanto está detenido. Mientras tanto está detenido, son 8 días ya hoy, 8 días. Yo sé lo que le hicieron a ese chico, ni una madre va a querer. ¿Algunos testigos, amigos de Valentín Monzón, lo identificaron como el polaco? Sí, hay muchos polacos, pero nada, él no estuvo en ese lugar. Hay un chico idéntico a él, el que está prófugo, el que le pegó al muchacho. Está prófugo y es igualito a mi hijo, pero mi hijo no estuvo, hay amigos de ellos que le digo, ¿por qué no van a salir de testigo? Porque vos sabés que tu amigo no estuvo ahí. Dice, señora, pero si así nosotros vamos, dice la policía, nos esposa y nos lleva como un delincuente, igual que a él, dijo. Eso es lo que no queremos. Pero es justo, hace 8 días hoy que mi hijo está allá. Yo todos los días tengo que estar, no duermo, no como, estoy re mal. Estoy embarazada, tengo que cuidarme mi salud, me dijo el doctor, antes de ayer me fui al médico. Digo, pero ¿cómo cuidarme, doctor? Le conté al doctor, me dice, pero qué injusticia. Dice, ¿dónde está la justicia? Donde tiene que hacer justicia no hace. Digo, bueno, la verdad que no sé. Yo no tengo plata para pagar a un abogado, 80 mil pesos, 100 mil pesos me piden. Le digo, pero mi hijo es inocente, él no hizo una cosa de esas, no va a ser, le digo. Y no estuvo en el lugar. Pero ahora, ¿los suegros están dispuestos a declarar? Sí, 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 ya el mismo día, o sea, el domingo que le llevaron a él, el lunes ellos fueron al juez conmigo. Pero ni un momento, ni un momento dijeron que no, ellos van a declarar y hay otra gente también que... Dígame el nombre de su hijo. Eduardo Daniel Mendoza. Hace ocho días que él está. Y es totalmente injusto, me dice él ayer, mami, yo no hice nada, ¿cómo yo voy a hacer una cosa de eso? Y supuestamente él fue testigo de que yo ni vi, ni estuve en el lugar. ¿Lo alejó el lugar? No, el lugar queda lejísimo de ahí, de donde pasó eso, nada. ¿Cuál cuadra de Vilayo, hasta dónde ocurrió el hecho en Sarmiento y el Verde? Y no sé por qué, no sé qué calle explicarle. Yo tengo a mi hermana acá, que puede también hacerle una nota. Ella estuvo, ella trabaja en el lugar. Pero no, lejos, queda bastante lejos, nada que ve, mi hijo no fue porque fue con los suegros y ellos están dispuestos a testiguar que ellos estuvieron toda la noche y que salieron juntos en Remino. Yo soy la tía del chico. Él hace 8 días que está detenido por algo que él no hizo. En Apóstoles hay cámaras en donde le dijimos a la justicia que pueden encontrar las pruebas de todo el grupito de chicos que iban. Porque en el barrio donde vive mi hermana, trabaja una chica que trabaja, o sea, hay una chica que trabaja con nosotros en Bailante Vilayo. Entonces nosotros todos los domingos a la mañana cuando salimos de trabajar, le llevamos a la chica hasta la casa. Cuando salíamos del 200 vivienda, que es donde vive mi hermana, iba todo el grupito que le golpearon al chico. Porque meto la mano en el fuego que fueron todo ese montón que iban ahí. ¿Cuántos eran más o menos? Eran entre 15 chicos más o menos. Y iba una sola chica con ellos. Y encima ellos se iban trompeando entre ellos. Y la chica que iba con ellos la agarraba uno de los chicos y los otros le tenían al otro para que no le salte al otro. Iban trompeándose entre ellos. Bueno, en la entrada del 200 vivienda está la planta de cable norte. Creo yo que ahí hay cámaras y ahí van a encontrar las pruebas suficientes para ver que mi sobrino no estuvo en ningún momento con esos chicos. ¿Él estaba en Vilayo? Él no estuvo en Bailante Vilayo, yo trabajo en Bailante Vilayo. Él estuvo en Bailante Vilayo toda la noche. Encima, él fue a la barra y le dice a mi otra hermana que trabaja con nosotros, le dice, Madrina, estoy recontento, le dice. Y mi hermana le dice, ¿por qué? Me dice, porque yo cumplí mis 18 años y ahora sí voy a poder entrar acá, le dice. Porque nosotros no trabajamos con menores. Entonces, él muchas veces quiso ir a Vilayo, yo no le dejé entrar porque yo trabajo en la entrada. Y le dice a mi hermana, estoy recontento porque ahora cumplí mis 18 años. Y voy a poder venir a bailar acá. Él estaba con los suegros, él estaba con los tíos, él estaba con toda la familia de la señora, o sea, de la novia de él. ¿A qué hora salió del boliche? Él salió del boliche a las 4 y 49. Él salió de adentro del boliche. Pero afuera del boliche, mi sobrino, tengo un sobrino también que trabaja, que hace choripán, que hacen hamburguesas para vender ahí afuera del local. Bueno, ellos salieron del boliche, se sentaron en una escalera fuera del boliche y ahí estuvieron sentados hasta eso de las 6 más o menos. Bueno, comieron, hablaron, estuvieron ahí todas ahora, hasta que nosotros salimos, porque nosotros salimos 7 y algo del boliche después que limpiamos todo, porque nosotros termina el baile y nos ponemos a limpiar todo. Bueno, a esa hora nosotros salimos y estaba, no sé si era el suegro o el tío del que estaba afuera, y le dice a él para ir a la casa de ellos en remis, porque ellos no viven con los suegros. Llamaron el remis, le subieron a ellos en el remis, le llevaron, y es algo muy injusto lo que están haciendo con él. ¿Y el remisero puede testiguar también? El remisero no sé porque no sabría decirle cuál es el remisero, pero está el suegro, de él están gente de La Plata que vinieron a bailar justamente ese día. Están todos de testigo. Nosotros entregamos las cámaras del boliche en la justicia y en Apóstoles. O sea, hay muchas pruebas que demuestran que mi sobrino está inocentemente pagando por algo que él no hizo. Yo me pongo en el lugar de la familia del chico, de Valentín, y no sé, le pido disculpas ajenas capaz, porque es algo muy feo lo que le hicieron, pero mi sobrino está pagando algo inocentemente. Porque él no estuvo, él no estuvo ni siquiera mirando, él no estuvo ni siquiera esa noche con él. ¿Le conocía a Valentín? No, no, encima, o sea, ni le conocen. Y hay gente que sí hizo, que sí estuvo, y está libre. ¿Cómo puede ser?